1.178 nicaragüenses firmaron una carta dirigida a la Comisión Especial de Carácter Electoral de la Asamblea Nacional, en la que exigen se anule el actual proceso de selección de magistrados del Consejo Supremo Electoral y se abra otro verdaderamente amplio e imparcial, apegado al marco constitucional y legal. Cabe destacar que en esta carta rechazamos el proceso actual de elección de magistrados, ya que éste no cuenta con la legitimidad y la legalidad necesarias para que pueda contar con la confianza de la ciudadanía. Esta acción está encaminada a poder visibilizar en la palestra pública a nivel nacional e internacional que este proceso no está siendo transparente y que se requiere de un proceso realmente inclusivo que permita a las voces de la sociedad civil poder ser escuchadas. Los ciudadanos advirtieron que cualquier resultado que surja de este proceso tal y como se esté ejecutando sería ilegítimo e ilegal. La carta fue promovida por la plataforma de consulta abierta Nicaragua Decide. Fue enviada a través de correo electrónico a las y los diputados que conforman la Comisión Especial que se encargará de la reforma electoral y del proceso de elección de las y los magistrados. A su vez, se envió una copia al correo del despacho de Luis Almagro de la Organización de Estado Americano, al embajador Sullivan de Estados Unidos y al embajador Pelayo de la Unión Europea. Hasta el momento han confirmado para la lectura de esta Luis Almagro y el embajador Pelayo. ¡Gracias!